Hola, aquí estamos con los diarios de Gordon y hoy es el mes de julio. Estamos en julio y ha empezado a hacer mucho calor. De hecho antes de ayer estábamos más o menos con 40 grados. Yo no tengo problemas con eso, pero dormir por la noche es un poco difícil y yo sudo mucho. Entonces ya estamos estamos en la temporada de estar encima de las sábanas sin taparnos en la cama y yo estoy con un como en una prenda interior. ¿Cómo se llama? Como una camiseta. Pero en los Estados Unidos se llama un wife peter y en Inglaterra un vest. Yo estoy con mi vest y aún así estoy sudando como un pollo. Y Cintia también. Entonces hemos puesto un ventilador en el dormitorio y está bien. Está bien. Mucho mejor. Pero es como no duermes bien con tanto calor. Me levanto un poco como así por la mañana porque he dormido tan mal. Sin embargo la piscina está abierta y cada fin de semana la familia viene y pasa el día en la piscina más o menos. A mi hijo le encanta. A Sebastián me encanta la piscina y él está allí. Ha aprendido. La semana pasada aprendió a tirarse al agua y le encanta. Entonces ya estamos en pleno verano. Pleno verano. Con un cielo azul. Brilla el sol. El campo todavía está como verde porque hace poco teníamos mucha lluvia. Entonces estamos en una temporada preciosa. Preciosa. Con mucho calor. Y yo trabajo aquí en el ático. Que es el tejado de la casa. A veces hace calor. Tanto calor. Yo estaba haciendo una clase de Skype el otro día. Hacía tanto calor. Yo tenía el ventilador puesto. Pero me daba aire caliente. Entró la cara. Y yo estaba con mi clase de Skype y casi me desmayé con el calor. Estaba así. Yo no sé cómo tenía la cara. Pero por dentro mi mente decía. Cordón. Te vas a caer de la silla. Entonces yo tuve que bajar a por agua y para respirar un poco de aire normal. Entonces sí. Hace mucho mucho calor. Pero a mí me encanta cuando corro. Corro por la mañana. A primera hora. Porque está como fresquito. Pero si es imposible salir a eso de las 3, las 4. A veces salgo con el perro. ¿Por qué? Porque hay un refrán. ¿No? Que va. Solamente los ingleses y los perros locos salen al sol de mediodía. Pues yo soy inglés. Entonces yo salgo a mediodía. A las 3. Pero mi perro no está loco. Y muchas veces yo salgo con el perro. Llego al campo. Le quito la correa a mi perro. Y él se va corriendo hacia la casa. Dejándome en el campo. Allí tirado. Porque es un perro listo. Es un caniche. Gigante. Douglas. Y es un perro listo. Obviamente yo soy inglés. Entonces no soy tan listo. Bueno. Entonces. Ya. Nada más. Aquí es el verano. Hay que disfrutarlo. Y eso es todo. Y tengo. Estoy muy bronceado. Muy bronceado. Porque paso mucho tiempo en mi bici. Pero muy bien. Me encanta. Entonces. Espero que tengáis también unas vacaciones de verano muy buenas. Y que lo paséis muy bien. ¿Vale? ¡Hasta luego!